¡Evoquencia! ¡Evoquencia! Por tercera vez, la unidad educativa Pedro Cortés es robada. En horas de la madrugada, dos delincuentes ingresaron y se llevaron equipos del laboratorio. Han entrado dos tipos, han vaciado las cosas que teníamos en el laboratorio de física, se han llevado otras cositas que tenían los alumnos de sus casilleros, unos ternos, unos chalecos, y otras cosas que se han robado, pero principalmente en el laboratorio de física. Los antisociales se llevaron equipos evaluados en 84.000 bolivianos. Ellos quedaron grabados por la Cámara de Seguridad. Microscopio, telescopio, todos los aparatos modernos que habíamos, todo eso se lo han llevado. ¿Echaparon las puertas? Sí, cortaron los candados totalmente. Lo han trabajado todo el módulo.